¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! Bueno, mi gente, vamos a bailar Comenzando suavecito una mano, para adelante, para adelante, arriba, para arriba, de nuevo, para adelante, para adelante, para arriba, para arriba, rápido, Mueve la colita, mamita rica Ok, y ahora continuamos con los pies A mover el concreto Izquierda Izquierda De nuevo Izquierda 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 Fuera de la vida, rica, fuera de la vida Fuera de la vida, rica, fuera de la vida Y ahora todo el mundo va a cantar conmigo Les voy a hacer una pregunta ¿A dónde le está? Ahí, ahí Y cómo te lo haces? Así, así Y cómo te lo haces? Ahí, ahí Y cómo te lo haces? Así, así Y cómo te lo haces? Ahí, ahí Y cómo te lo haces?